Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que sean bastante bien en el YouTube Les vengo trayendo un top de curiosidades sobre La caña de azúcar y en esta ocasión vamos a agregar Un pequeño truquillo, más que todo unos truquillos Ahí sobre la caña de azúcar que les puede funcionar Así que bueno chicos, en esta ocasión les tocó A la caña de azúcar, vamos a hablar un poquito de ella Y pues nada chicos, espero Que les guste, ya saben apoyar el video con su like Y compartir el video con sus amigos, ya saben, si no estás suscrito Al canal, te invito a que te suscribas para que No te pierdas próximos videos, en esta ocasión vamos a ver Sobre la caña de azúcar y espero Que se diviertan, así que bueno chicos, comenzamos Y bueno chicos, antes de comenzar con las curiosidades De la caña, pues antes de todo les quería comentar Que por favor apoyen el video con su like y compartan Este video con sus amigos, chicos, en esta ocasión vamos a tratar De llegar a 1500 likes, yo sé que si podemos Chicos, así que para nada, apoyen el video con su like Y bueno chicos, la caña de azúcar es muy fácil de ubicar Solamente lo que tienes que hacer es buscar algún lago O algún lugar donde haya agua Y pues solamente tienes que buscar En sus orillas y rápidamente Puedes encontrar caña de azúcar Es muy fácil de encontrar y la verdad está súper Y bueno chicos, otra de las cosas curiosas Es que la caña de azúcar, pues básicamente Era confundida con su hermana El Bamboo, básicamente era confundida En esta de Minecraft, debido a que pues Básicamente tiene un gran parentesco Y pues nada, en realidad es caña de azúcar Debido a que en ella podemos conseguir Obviamente azúcar Otra de las cosas curiosas es de que la caña de azúcar Es ligeramente más oscura que la versión de PC Eso está un poco curioso chicos Y la verdad está bastante interesante Debido a que pues ya saben que mucha gente piensa Que es la misma textura, pero en realidad Si cambian algunas cosas Otra de las cosas curiosas es de que la caña de azúcar También puede ser utilizada como método De respiración bajo el agua Tal es como la puerta Y la antorcha Debido a que pues básicamente todo Cubre un bloque Se puede decir que de aire O sea, te puedes meter en ese bloque Y está bastante genial Porque ustedes lo pueden poner abajo De un lago Y con ella pueden respirar La verdad está bastante genial Y pues si ustedes Quieren utilizarla Cuando estén ahí nadando Y todo Pues la verdad Y bueno chicos Otra de las cosas curiosas Que muchos no saben Es de que la caña de azúcar No puede crecer Más de tres bloques A menos de que tú le pongas uno más O sea, imagínense de que yo estoy en Supervencia Quito este bloque de aquí Y lo pongo arriba de ella Solamente así puede tener cuatro de altura Pero naturalmente solamente Quiere ser tres O sea, está bastante genial Una de las cosas que mucha gente no sabe Es de que esta La caña fue agregada al juego En la versión 1.0.11 De Minecraft de PC Y en la versión De Alpha De Minecraft Edition Fue agregada en la 0.1 O sea, está bastante genial Y se puede decir De que la caña de azúcar Siempre nos ha acompañado Otra de las cosas Que les quiero comentar Y más que todo Un pequeño truquillo Es de que La caña de azúcar Crece mucho más rápido En esta arena Que en la tierra Y a su vez En la tierra Crece mucho más rápido Que en la arena roja O sea, en la arena roja Es donde crece mucho más lento Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Ya saben apoyar el video con su like Compartir el video con su amigo chicos Y por nada Antes de todo Les quiero comentar De que me duele la garganta Porque he grabado un montón de videos Y la verdad Me duele Voy a morir Así que bueno chicos Like para que se me mejore mi garganta Por favor Es que me está muriendo Oye si Y bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós